Imagínense que íbamos a hacer el stream en la terraza, literalmente estábamos sacando absolutamente todo y empezaron a caer gotas Así que tocó entrar todo rapidísimo y en ese momento estamos en el cuarto de Peli, pero con la vista de la terraza, pues con la vista de Peli Es que se ve chimba, pues prácticamente estamos en una terraza, entonces pues ajá Compramos de esto que yo la verdad lo probé por primera vez en donde el muñe Jagermeister Vean, Peli es un embustero porque me echó a mí todo esto de eso y ellos se desvieron en estos vasitos de nada Valeria sabe la misma, mira el color agregada, el color está exactamente igual Hasta el mío está más negro, hasta el mío está más negro Literalmente aquí me echó esto y lo otro me echó un poquitico de Red Bull Ay, colgate mis bolas No, es que el 1 al 10 cuánto le das a las guas Gas, gas El 1 al 10 Gas, ya van preguntándome eso todo el día Miren la rosadita, ¿cierto? Miren la mía, vale Comparas con la de Pablo, Pablo con eso La idea del día de hoy es hacer cosas para poder tomar La idea es prendernos porque ahorita vamos a ir para una discoteca ¿Ah sí? Si Dios quiere el niño vamos a follar O menos una discoteca Digo si Dios quiere es porque Dios quiere todos los días cariéramos por un y quemo Ahora sigo lleno uno de aquí Es que no podemos jugar uno de aquí porque si jugamos uno de aquí nos vamos a quemar muy feo Porque hay uno de aquí, uno de aquí luego le dan pepe cada semana Es clave, es muy clave Sí, es muy clave Tp Valeria, por Dios El de Minecraft, lo que hace Guti No empiecen a poner Guti en el chat que aparece Uy, no, no No empiecen a poner Guti en el chat que aparece la gonorra por ahí por desfrazo Literalmente, aparece aquí en la de la terraza a la nada Dice, oye Ustedes llegaron a hacer eso de Virgen Sangrienta, me da miedo María Sangrienta ¿Sabes cuál hice yo una vez? La del juego del ascensor El juego del ascensor es ese que subió Dross Que era que usted se metía solo en un ascensor En el piso uno y marcaba tal piso Luego tal piso, luego tal piso, luego tal piso Y que usted iba a aparecer en otra dimensión Como si usted viajaba a otra dimensión O sea, en el mismo mundo pero si usted salía en una dimensión en la que no había nadie Usted salía y todo estaba solo Marica, yo lo hice Entonces decían, en tal piso se subió una mujer Y se subió una mujer Ay, no Yo ahí conorrea Luego en tal piso se subió un man No se si yo ni un man, pero yo estaba cagado Luego, y tal piso ya vas a estar en otra dimensión Y salgo y todo suave Ah, se cago No, rea, amá Me volví marquilunes Y ahí están todos los niños con los que yo estaba jugando Entonces pues Qué f*** O sea, era falso Ya has sorprendido, muchachos Sí Te los juro Sí Te lo juro Yo me lo boqué y no estoy poniendo Pero sé que me va a aprender Niño, venga, yo le sirvo más Ay, en serio, yo no meto más Literalmente Peli, mi prima se lo quiere coger Le paso el número Si Años ¿Edad? ¿16 para arriba? Diría Peli No, muy grande Te imagínense que estábamos llegando Pero es que déjeme contarlo a mí No, no cuente No, no porque No, no porque Nos punan Nos punan, vale Se lo ponen Que nos sacan de contexto Entre nosotros Se sabe que es un chiste Pero es maravilloso Que nos sacan de contexto No, no, no No van a punar Mejor que callar, estúpida Ok, Peli, atropelló una bolita Esto huele y subí de marica Cuente, déjeme contar Nada, aquí vamos en el carro Huevón Se lo está inventando Si se demora tanto en hablar Es porque lo está inventando Literalmente No, yo voy en el carro Que Dios me rodea de Valeria Dijo Uy Malparido, lo voy a contar No voy a contar Estábamos bajando Llegando a la casa No, Valeria Y yo estaba atrás Pablo y Peli estaban adelante Cuando la Marica, yo estaba en el celular Yo estaba así, literalmente Cuando la nada Yo escucho que Peli dice Uy ¿Qué? Yo lo dije así Que mentira Literalmente dijo Uy Y esas bebecitas ¿Qué? Y esas bebesotas que están ahí Marica ¡Sue la mierda! Me levanto yo la mirada Dos niñas como de 10 años Paseando un perrito Uy, malo No, no, no Uy, que no Vea Íbamos bajando en el carro Y entonces habían como una Ni que ya tenían como De ahí O sea, como 13, 14 O sea, eran unas niñas Bajamos Entramos Yo parqueo el carro Y yo le digo a Pablo Oye, Pablo Si viste a las princesitas Que caben viendo el carro Y fue muy chistoso Marica Yo dije ¡Qué putas! Y ya Y hoy Cuando nos estábamos Cuando estábamos Llegando a la casa Dos niñas Esas sí tenían como 7 años Maricas Tenían como la edad De mi hermanita Y tenían como 7 Y eso 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 Y si montamos A esa bebecita Al carro Yo no dije eso Es muy malpario Que no Qué putas Bueno Sí lo digo Y volteo a ver yo a la niña La niña literal Con peinaditos de moñito Un vestidito Y yo Uy, ese hijo de puta Uy, marica Qué color Y yo Esperen No, hay que decir Que también lo hicimos Con las viejitas Para que no vayan a jurnar Sí, sí También vemos un trío De viejitas Y yo vi a las princesitas Pablo Acá en el edificio Marica A las de el edificio Uy, sí, sí Y otra vez Iban dos viejitas Que iban a entrar A las de estar con otros Y yo le dije a Pablo Es Pablo Un dos pa' dos Con las bebés ¿Ya? Sí Tanto escuchas Si hubiera sonado Si hubiera sonado No, mal parido No Te pego en el tatuaje Marica Me da mucho asco eso Y marica Sabas Pablo Y yo le he salado Habiendo Combal Y llegó yo Y me entró en un eructo A la hijueputa Y escuchó a Valeria Desde el baño Gritando ¡Gaah! Y estaba bañando Y por alguna mierda ¡Gaah! Marica O sea, hasta mi cuarto sonó Marica De los eructos Que ha tirado hasta con otras De el malto al parido Que ha escuchado Yo nunca había conocido A una persona Que era de eructos Tan asqueroso Como decimos Marica, pero es que sonó Como un único puta camión Marica Horrible Literalmente sacó Que Valeria Desde el baño ¡Gaah! Un demonio, marica Una chimba Ve la chimba ¿Cuál sería lo mínimo De edad con el que Tú te meterías? Perí, yo creo que 12 28 No, lo mínimo Yo digo que por ahí 10 y... Marica, me dio calor No, yo sigo chiquito Yo... 18 Es que el chiquito Le voy a ver perra Tiene 21 Marica Yo solo le llevo un año Ya está pensionado Por eso, tengo 21 Y usted dijo 18 Si, 19 cometí 2 Yo 18 cometí 1 No, pero yo no me refiero A la A Yo me refiero Es como a la madurez O sea, vea Por ejemplo A mí me gustan las viejas Nada, que a mí me gustan las viejas Que son muy... Que ya son maduras La madre se está haciendo El coso por prenda Ah Que ya son maduras Independientes Por ejemplo Yo termino este director Ahorita a las 12 Me dieron ganas de dormir Con una princesita Yo le digo Ey, mi amor Llegame a la casa Y que venga No como Ay, es que mis papás No me dejaron ir No, me gustan las viejas Que sean independientes Y pues que Ya tengan cierta libertad Si, si O sea, madurez de A Sí, seguro Seguro que te gustan así A ver Es muy grande Pero ya es grande O sea, pero ya es grande Pero Pero ya es muy grande Ya tiene 15 Cumplió la mano ¿Cuál es la que me puto Gracias a que se silencien Pasó para que Uuuu Pasó varios Pero yo lo baneo Pero yo lo baneo Para que no paga el directo Voy cué puta A la cara Moabén Moabén, vea Dos mensajitos tiene Vea, Moabén Que piros Bañaba, perra Yo quiero preguntarles Para ustedes ¿Qué es lo más funable Que puede llegar a ser un streamer? Por ejemplo Yo digo muchas cosas funables Pero la gente está aquí chimbiando Sí, sí, sí Excepto lo del clasismo Y el racismo Pelé súper clasista Pero un contexto En el que estamos chimbiando Es distinto Y se entiende el humor Y Marica Pelé demasiado clasista Imagínense Desde que se compró el carro Marica Se nos metió en Sparky Y dice Esa chatarra de mierda ¿Cómo se le va a meter A un Camaro 2023? No, Marica No sé cuántos caballos de fuerza Marica Yo veo el carro manejando Yo veo el carro manejando Y va un hijo de puta Ocho de carro Y me mete Y yo le digo Esa hijo de puta mierda ¿Cómo atreva a metérsela A ese Camaro 2023? Así Si yo subiera el carro Si yo subiera el carro Yo hubiera hecho lo mismo Sí Pero y los martes Tiene pico y placa Y las cosas Vamos a hacer el video Comprando las cosas De Halloween Me dice Es que Yo en Uber no me voy a ir Ni por el putas Me voy a en Uber O grabamos el video Mañana no se graba Porque en Uber Yo no me voy a montar Uy, se pasó Yo no me voy a montar En ningún bol de carro De buena Pelimotir le solzó Uy, sí ¿Tú viste la historia Que soy yo el tatuador de Peli Tenía pelos de las chiles Como por aquí En la teta Digo de puta Normal Pero son re poquitos Padre, son re poquitos No voy a decir nada Es que con el cricotó peludo Malparido Los dos Soy hueputas ¿Quién es más probable Que le diga mentiras A sus seguidores? Uno Dos Tres Malparido Sí Las piró ¿Qué mentiras he dicho yo? Marica Les dice que no tiene novia O les dice que Estoy enfermo Y después Vale, vamos pa' Palmas Vale, apaga el stream Y vamos pa' Palmas En serio Tengo muchas ganas de salir Uy, qué zapa De la gran puta mierda Qué zapa Primero que no tengo novia Segundo Tome, tome, tome Y toma bien malparido Con eso es más buena mierda ¿Por qué? Si le echan los ojos Con el rea Marica, no está tomando Es que está yendo el marica ya Sí, está yendo el marica ¿Quién es más probable De los tres Que entre en una droga? Uno Dos Tres ¿Ese dedo va para mí o para él? ¿Quién es la más drogadita de la casa? Oigan, la hija puta Todos los días está inyectada Con un danilo Esa con varita Esa con bazuco Tome, hija Tome, tome Es que yo no alcanzo a leerlas ¿Quién es más probable que falsee a uno de los que están acá? Uno Dos Tres Ninguno Así para salvarme yo Marica, Pablo Si dijimos que ninguno Porque obviamente somos la triple P Marica, somos la triple P Nunca jamás false Dame un beso A ver, la mejilla Dame un beso en la mejilla No, porque nos falseó Y dame un beso en la mejilla Marica, no hacen edits en TikTok No quiero Marica, no, van a hacer edits en TikTok En la mejilla, malparío Y tú también Un pico en la mejilla Y no nos sacan clip Vean, muchachos Que nosotros nos queremos mucho ¿Cierto? Que nosotros nos queremos mucho ¡Ayuda! Cierto que nos amamos ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cierto que nos amamos ¡Ayuda! 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 Cierto que nos queremos Que se críe en los No, que se orinen los pantalones hoy Uno, dos, tres Escuché como Valeria Es que... No, háganla, háganla Toma, toma, toma ¿Y yo por qué moda mía Los cinco pantalones? ¿Quién es más cubable? ¿Quién es más cubable? ¿Quién es más culiable de los tres? Uno, dos, tres ¿Qué? Yo Yo, 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 yo Valeria Valeria, no puedo decir que usted Porque nomás me va a sacar el incentito Que me van a dedicar un directo De tres horas de la alta Sí, sí, sí Entonces Pablo Oye, ¿o poco se habla de mi culo? Vamos a comparar los culos de los tres No, es que yo tengo que ir Que puta culo No, Valeria Tengo más culo No, Pablo Tiene más culo un paquete de arepas Que Pavlots Oigan, este hijo de puta No tienes un culo de mierda Es que no es mi culo Es un pantalón negro No, 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 es que bien Ah, bueno, ya No, no, ya Literalmente no me estoy agarrando de nada Peri, si te ha arropado Peri se ha arropado Oye, piro Bueno muchachos Hasta aquí el directo De la Triple P Espero que les haya gustado Foto, 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 foto Espero que les haya gustado Los amo El niño los ama Peri los ama No, ya saben Suscribanse a mi canal de YouTube Los quiero mucho